Cielo de octubre. October Sky es una película de Hollywood basada en la historia real de Homer Hickam, el hijo de un minero de carbón que comenzó a utilizar cohetes contra los deseos de su padre y finalmente se convirtió en ingeniero de la NASA. En este clip, el director de Homer cree que uno de sus cohetes provocó un incendio, pero Homer usa las matemáticas y la física para explicar que su cohete no pudo ser el responsable. Homer escribe una ecuación en la pizarra. S igual a medio por aporte 2. Básicamente, esta ecuación te dice la distancia que cae un objeto bajo la influencia de la gravedad durante un tiempo determinado. Así es como se lee la ecuación. S es la distancia en metros, porque la palabra latina para espacio o distancia es espatión. A es la aceleración debida a la gravedad y tiene un valor de 10 metros por segundo al cuadrado, aunque tiene un valor diferente en la película, porque los estadounidenses usan diferentes unidades. T. Es el tiempo en segundos. Esto es NARC 73 así que debes responder algunas preguntas. Pregunta 1. Si un objeto cae desde el borde de un acantilado, ¿qué tan lejos caerá en 4 segundos? 4 metros. 16 metros. 80 metros. 20 metros. Si A es igual a 10 metros por segundo al cuadrado, entonces podemos simplificar la ecuación. S igual a medio por A por T2 igual a medio por 10 por T2 igual a 5 por T2. Pregunta 2. Si un objeto se deja caer desde el borde de un acantilado, ¿cuánto tardará en caer 20 metros? 2 segundos. 4 segundos. 10 segundos. 100 segundos. Pregunta 3. ¿Qué provocó el incendio? ¿Qué provocó el incendio? El cohete de Homer. El cohete del director. Un rayo. Una cerilla. Una bengala aeronáutica.